Gracias, Barabel. Muchas gracias, tal vez. Doctor Zuleta Busseiro, ¿quién paga el costo político de esto que está pasando? Una crisis, la verdad, inesperada en la provincia de Buenos Aires. En este momento lo pagamos todos, porque un país que de pronto establece más uno, menos uno, cero, y que esto venga de la política, lo pagan todos. Pero si vamos a hacer las aritméticas rápidas, han pasado ya seis semanas de conflicto, Scioli no fue afectado. Las encuestas dicen que Scioli sigue blindado. No, no, tiene diez secuestas, no está blindado, no está blindado. Buenos Aires tuvo estos años una transformación muy profunda de los sectores medios. Por eso se produjo ese más del 60% de voto de Cristina, que trasladado en el envío nacional, llegó al 54%. Scioli tiene un 62% de apoyo en la gestión, y Cristina Kirchner casi, diría, ha recuperado como 7, 8 puntos también, pero no por el conflicto con Scioli. Por el default, porque viene la crisis, porque es necesario apoyar, etc. Hoy yo vengo ahora de Tecnópolis. El discurso de Tecnópolis para mí fue un punto de inflexión. Fue un discurso como los de agosto a octubre, carente por completo de contenidos políticos. Si no diciendo, estoy gestionando. Los invitados que estábamos allí, no había casi dirigentes políticos. Había muy pocos empresarios. Bueno, fue muy distinto de los últimos dos, Cristina. Totalmente. Un discurso no agresivo, conciliador, alegre. El día de agosto, era septiembre, esa campaña corta entre el paso y la final. Yo creo que se ha entendido, o se ha leído, que ese tipo de conflicto no le suma nada a nadie. Scioli va a estar bien, porque hay 20 o 30 ciudades, chicas, pequeñas, algunas, otras muy fuertes, que han crecido muchísimo. Gente que ha salido de la pobreza, y no por la gestión de Scioli. Porque Buenos Aires se convirtió en un motor muy grande del desarrollo argentino. Los 10 puntos de crecimiento de que hablan de la gente tienen muchísimo que ver con Buenos Aires. Ahora, Zuleka... No hay un agujero negro en el GBA. Nosotros decíamos el año pasado que Cristina, en la campaña electoral presidencial, había adoptado el estilo Scioli. De no confrontar, de no identificar un enemigo, una adversaria y demás. Eso fue el discurso de Tecnópolis. La Cristina que hemos visto en el último mes. Ha sido una Cristina que dispara para todos lados, y lo peor, que muchos ven con preocupación, que dispara dentro del justicialismo. Contra Moyano y contra Scioli ha sido muy muy dura. Pasó algo que en los años 70 se llamaba la cuestión del respeto. ¿No es cierto? Contaba Perón. ¿Cuál era el respeto? Este es demasiado grande, este es demasiado gordo, este tiene demasiado voto. ¿Cómo que es candidato? Y gran parte de la agresividad que se hizo desde adentro del peronismo tuvo que ver con esa cuestión, de nivelar para abajo. Y Scioli es una cuestión de respeto, por eso usé hoy la palabra mágica. Respeto. Respeto es una palabra peronista clave de los años 70. Respeto a la presidenta. ¿Cómo que puede ser ese candidato? ¿Qué es eso? Iván Petrela, de la Fundación Pensar, del macrismo. Macri la ve desde afuera y está con una sonrisa, dice un candidato menos para el 2015. No, no sé, mira, la verdad que si uno mira la política argentina hoy, a uno le podría dar la impresión que está mirando el jurado de Tinelli. ¿Ah, sí? Y uno se enfoca en quién se pelea con quién, quién habla mal de quién, digamos, ese parece ser el foco de la discusión política de las últimas semanas. Y nosotros, dentro de la Fundación Pensar, queremos, la verdad, cambiar de canal y tratar de ver otro programa. Y si uno mira otro programa, ve, creo que tres cosas, dos que son negativas y una que es muy positiva, mirando de una manera un poquito más amplia. La primera cosa negativa es que el oficialismo hoy, y sus avatares, que para mí son Moyano y Scioli, parecen incapaces de pensar un país a futuro. Y eso se ve, por ejemplo, en Cristina con la Cámpora, se ve en Scioli con la Juan Domingo, se ve en Moyano con sus referencias constantes al general. Digamos, hasta han contagiado el vicio del pasado a la juventud. La juventud que deberían ser los profetas, los que miran al futuro, reciclan discursos, palabras, prontuarios y luchas de hace 40 años. Primera cosa negativa. Segunda cosa negativa, que creo que si uno hace un análisis de los últimos nueve años, que tiene cosas positivas también, hemos, en uno de los casos, hipotecado el futuro. Digamos, crecimos, obviamente, pero arrastrando problemas ya estructurales. Inflación, déficit energético, peleas con amigos. Hemos hasta, ahora, que me parece muy grave y se ha dado bastante poca prensa, repudiado un tratado automotor con México, que costó un esfuerzo enorme negociar. Y cómo reacciona Brasil, por ejemplo, un país que está pensando al futuro, quiere tomar nuestro lugar. Quieren negociar un tratado de libre comercio con México. Dos cosas negativas. Ahora, si uno cambia el canal, también ve algo muy positivo. ¿Cuál es? Que es, la Argentina hoy es el primer productor de alimentos medio per cápita en el mundo. Tenemos tecnología satelital y tecnología nuclear. Tenemos la tercera reserva de litio y de gas no convencional del planeta. Tenemos el mayor número de empresas de biotecnología de América Latina. El foco de la discusión política, el foco del proyecto de país, de todos los partidos políticos, debería estar en discutir estos temas. ¿Cómo potenciar la Argentina, potencia emergente, potencia regional y potencia global, que podríamos tener si no estuvieramos discutiendo Moyano, Scioli y quién se pelea con quién? Estamos discutiendo también... Está discutiendo el futuro del peronismo. Está discutiendo el futuro del peronismo que es el partido hegemónico, que tiene el 70% de los votos de la Argentina. Estamos discutiendo en la academia, estamos discutiendo quién va a tener el poder en los próximos años. Pero eso muestra un problema hoy dentro del peronismo. Que el peronismo nos lleva a discutir estas cosas y no otras cosas. En la provincia de Buenos Aires. El peronismo podría estar discutiendo estas cosas. A ver, dato de la consuleta de esta semana. Provincia de Buenos Aires. Último momento. No candidatos, porque no hay candidatos. Partidos. El Frente para la Victoria, no lo estimamos, dividido, unido, 43%, sin proyectos. 43%. El resto, ninguno llega al 10%. Es decir, no hay referentes en la oposición. Si hubiera elección hoy, no existe la oposición. Ese es el problema gravísimo. Bueno, por eso se está discutiendo Cristina Scioli. ¿Cuándo creció el gobierno ayer en el 2009, que fue la recuperación de Cristina? Cuando hubo oposición. Cuando la oposición se articuló. Cuando vio el poder, avanzó, hizo mal o bien el grupo A, todo eso. Allí el gobierno mejoró. La competencia le es fundamental. Ahora, pero Zulita, acá se está planteando la hegemonía oposición. Me parece lo que plantearon acá, de que Cristina teme, en la interna del justicialismo, que merja a alguien que está bien en las encuestas, como Scioli, que diga, sí, yo tengo aspiraciones, y que empiecen a desfilar. Intendentes, gobernadores, dirigentes del justicialismo. Por supuesto. No hay reelección. No hay reelección. No hay reelección. No hay reelección y tiene que superar esa solución. Hay un tema que hay que tener muy claro. Vos me decís que lo que yo contaba recién es como una discusión académica. No es una discusión académica en Chile. No es una discusión académica en Brasil. No es una discusión académica en Colombia, que están proyectando la idea del futuro. Claro, Iván, acá estamos discutiendo cómo pagan el aguinaldo. Claro, bueno, pero eso es culpa del gobierno nacional y del gobierno provincial. Claro, pero tenemos que salir de esa agenda también. Si no, reforzamos la agenda del pasado mañana. Hoy en la Argentina, a largo plazo, es de acá una semana. Y no podemos cambiar el país, y no podemos trabajar para un futuro para todos, si seguimos con esa agenda. Es un problema de la agencia política en general. Convengamos que en la oposición lo que se está pensando es a ver si se cae esto. Si viene el calendario, vienen las elecciones, Cristina no tiene chance, venimos nosotros. Es un cálculo muy mezquino y que va a ser muy castigado. ¿Cómo es esto que, según sus encuestas, Scioli mantiene 62% de intención o de imagen? La evaluación de desempeño, la evaluación de desempeño. Cristina también. ¿No ha habido una erosión con los temas de este año, la desaceleración económica, en primer lugar, que es evidente, es evidente la desaceleración económica o no? No, no, estamos hablando de la imagen, dije, ha mejorado respecto a los 25 puntos que había caído. Ah, había caído... Había caído 25 puntos. Ah, Cristina había caído 25 puntos. Ha recuperado 108 puntos. Estos conflictos no la han perjudicado por el conflicto. ¿Y por qué había caído, fundamentalmente, por la desaceleración económica? Porque tuvimos, en primer lugar, la llegada de la crisis económica. La economía argentina está parada, estimada la velocidad que venía. En segundo lugar, hubo un conflicto político muy profundo que no ha terminado, donde el peronismo ha salido del poder. Hay una constelación nueva de factores. Y las luchas internas castigaron muchísimo todo eso. Y usted dice que esta estrategia de Scioli le es positiva, la estrategia de no confrontar. A Scioli le es muy positiva. Es de manual. Bueno, pero en algún momento le van a decir, ¿y pagás o no pagás el aguinaldo? No importa, la gente no está discutiendo análisis de los empleados públicos. Está discutiendo si hay futuro o no futuro. Sí, sí, vamos. No, no, yo iba a comentar, digamos, en relación a la no confrontación, creo que eso es un aporte de Scioli a la política nacional. Digamos, si hay algo en el cual se asemejan también Cristina y Moyano, es un estilo hasta ahora de hacer política. Un culto al líder absoluto, el apriete a veces como recurso, el escrache como otro. Y la verdad, hace falta en la Argentina un estilo de liderazgo distinto. Que pase por el diálogo, que pase por el consenso y con el intento de construir fuentes entre grupos. Cristina ganó el 2007 y el 2011, en el momento que viró hacia la posición... En que no confrontó. De una líder, vamos a decir, moderada, de centro-izquierda, y ahí ganó la gran presidencia. Claro, pero eso no es la Cristina natural, por así decirlo. No sé. Es la Cristina de campaña distante. Creo que esa es la que vale. Esa es la que ganó las elecciones. Miren cómo Scioli no es que viene aguantando de esta semana. Miren cómo ya desde el 2005 tiene esta estrategia, su forma de construir políticamente. Eso es Scioli, claro. Mi nombre no aparece propuesto por el bloque judicial y me ha dicho que en el paso la presidencia es la única que puede solicitar ante usted, presidente, que yo forme parte de alguna comisión. Una nueva comunicación del presidente. Lo que comúnmente viene sucediendo, a mí, de relación a una persona y vinculado con esa presidencia, con demasiada frecuencia que viene, incluso en la presidencia, en la presidencia... Le pido al gobernador, a mi amigo, al gobernador Scioli, que nos diga quién le ata las manos para profundizar el modelo de seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque estamos todos dispuestos a ayudar. Pero hay que hablar con nombre y apellido definitivamente para terminar con los malos entendidos. Me gusta hablar con números. Yo cuando hablo de números, hablo de números porque a mí me gusta mucho administrar y gestionar. Tuve maestro para esto, un gran maestro, que me enseñó que no hay manera de poder sobrevivir ni como político, ni como empresario, ni de ninguna otra manera, si uno no administra y gestiona. Pero el 2005, que Scioli viene soportando retos de distintos tipos. Eso es Scioli. Y es de manual, además. Él lo que ha hecho, le ha dado resultado y le está dando resultado. La gente no dice, pero qué, no reacciona, no tiene poder de decisión. No, la gente dice, menos mal que hay alguien que construye. Y a Cristina creo que eso le viene bien porque la provincia de Buenos Aires, unida y ganando el peronismo, es la seguridad de llegar al 55% dentro de un año. Iván. Mirá, creo que la estrategia de Cristina y del kirchnerismo en este momento también es de manual para ellos. Es un gobierno que ha funcionado siempre creando enemigos. Eran los 90, la Corpo, el neobiliarismo, Macri en su momento, y ahora Scioli. Y habrá que ver cómo termina la película y después seguramente buscarán otro enemigo. Gracias a los dos por haber estado aquí en Plan M. Nos vamos volando una tanda. Ya volvemos, no te vayas.